Heroína del Amor Heroína del Amor Tú como crano de trigo, culito en buena tierra Te hiciste espiga, granata, la tata al viento y al sol Fuiste a la cárcel por saber amar Te desterraron sin haber hecho mal En tu destierro vivías el amor Y derramabas la paz Heroína del Amor María Rafa Heroína del Amor Tú como crano de trigo, culito en buena tierra Te hiciste espiga, granata, lanzada al viento y al sol ¿Quién conoció tu secreto de amor? ¿Quién descubrió tu alegría en el sufrir? ¿Quién compartió tu misterio de amor? Es el Señor Jesús Heroína del Amor Heroína del Amor María Rafa Heroína del Amor Tú como crano de trigo, culito en buena tierra Te hiciste espiga, granata, lanzada al viento y al sol Cuando la muerte vino hasta ti Ya tuvo poco que hacer Día tras día Día tras día Sirviendo con amor Se fue gastando tu ser Heroína del Amor María Rafa María Rafa Heroína del Amor 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 Heroína del Amor